Con toda la fuerza que le imprime Adelina Bayer a cada una de sus creaciones, se abre el catálogo de AB con todo lo que se usa esta temporada, Animal Print, combinaciones de dorados, la gama de los terracotas y los colores de la noche. Indudablemente cada época del año renueva el estilo Animal Print que se reinventa con todos los accesorios de moda, aros muy artesanales, collares diseñados y confeccionados por la creadora de este espacio de moda con detalles muy personales, cadenas, púas y piedras multicolores, combinaciones audaces con dijes de tigres, algunas con cruces, todo muy barroco, así son los accesorios de la temporada 2013. La mixtura del dorado y el bordeaux marca la impronta del otoño-invierno, todo vale y todo se usa, sombreros de paño de lana, collares recargados para realzar los monocolores, perlas, piedras, chapones metálicos y mucho cuero, los aros y los cintos se abarrotan de tachas como así también los bolsos, los relojes exhiben grandes cuadrantes y los guantes son un ítem indispensable. Beige, marrón y camel son combinaciones infalibles, van con todo siempre, en imagen es un chaleco tejido con cuello volcado con flecos en el que se lucen prendedores muy artesanales, bandoleras con flecos y tachas de calaveras, cintos elastizados y detalles que se distinguen en esta presentación de Adelina Bayer que están a consideración del público. Para la última pasada siempre de fiesta se buscó una opción distinta para el vestido de payettes, algo de color para marcar un contraste con el negro y de paso coquetear con el plateado, multiplicidad de pulseras y grandes anillos con piedras van muy bien, como así también la pashmina de gas e inductor nasolada y la carterita de gamusa.